¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? ¿Cómo están? Hoy hay que reflexionar sobre un tema muy delicado. Como seguramente ustedes ya saben, en días pasados se está aconteciendo una injusticia brutal en la Universidad Autónoma de Baja California. Un alumno con mérito académico, un alumno que ha destacado por ser el más brillante de su generación, Cristian Fernando Cortés Pérez está siendo perseguido, está siendo señalado, difamado, acusado. Se está buscando destruir su futuro profesional. Se está buscando que sea censurado y vaya Dios a saber qué más. ¿Todo por qué? Porque Cristian cometió un error garrafal. Cristian pensó por sí mismo. Cristian se atrevió a hablar en contra de la corriente aceptada políticamente. Cristian, en el discurso de graduación, el cual se ganó el honor de recitar por su mérito académico, se atrevió a defender la vida, la familia, la libertad, a la patria y a la propiedad privada. Ese es su crimen. Esa es la razón de que hoy Cristian esté pasando probablemente las noches más preocupantes de su vida. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? La sociedad no está haciendo nada. Las autoridades no están haciendo nada. Estamos hablando de un joven brillante que se ha ganado sus logros con mérito y que está siendo acosado. Y las autoridades, tanto escolares como gubernamentales, lo están persiguiendo. Hoy las universidades se han vuelto centros de adoctrinamiento en México. De adoctrinamiento para el globalismo, para el progresismo, para la izquierda, tanto local como la izquierda internacional. Ahí se están criando sus hijos. Ahí se están criando los profesionistas que en un futuro serán tan necesarios para el desarrollo de nuestro país. ¿En verdad queremos eso? ¿Por qué permitimos que grupos ideológicos tengan secuestradas nuestras universidades y las mentes de sus profesionistas? ¿Cuánto tiempo vamos a tolerar esto? Hoy Cristian es el que lo está sufriendo. Mañana puede ser tú. Mañana puede ser tu hijo. Mañana puede ser tu hermano, tu padre, un amigo, alguien a quien amas. ¿Nos debemos quedar con los brazos cruzados? ¿Debemos aceptar que la censura, que la dictadura ideológica tome las aulas de este país? Lo que las universidades de México necesitan es pluralidad de ideas. Es confrontación de opiniones. Necesitan generar conocimiento. El conocimiento no se generará si hay una corriente ideológica y de pensamiento única, señores. Necesitamos debates. Necesitamos foros. Necesitamos conversatorios. Necesitamos presentar libros que no sean únicamente de una corriente ideológica y de pensamiento. Tanto políticamente como científicamente y en general en cualquier rama del conocimiento. El futuro de México depende de esto. Depende de que nuestros profesionistas tengan y se les permita tener criterio. México nos necesita. Cristian nos necesita. El futuro de este país demandará mucho de nosotros. Estaremos dispuestos a dar el paso. Vamos a defender la libertad de expresión en México. Quedan ustedes, señores.